Si, claro que estoy llorando Pues que acaso esperaba que hiciera una fiesta como despedida Y aplaudir que te vas desfrazando mi vida O que allí te me vaya corriendo en la iglesia Pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí No te duele dejarme Pero vas a volver a buscarme Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo porque te lo juro No trato a pedirme perdón y no dudo Te bendigarán con un beso en mis labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando vengas llorando Y voy a burlarme de verte arrastrando Te arrepentiré de haberme conocido Porque hoy me dejaron tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volverte mande a chillar a otra parte Con sentimiento Con sentimiento Pues que acaso esperabas que hiciera una fiesta Como despedida Como despedida Y aplaudir que te va Destrozando mi vida Que al irte me vaya corriendo la iglesia Pedirle a Dios que te bendiga No, no, no podré perdonarte A pesar que te amo con toda mi alma Me obligas a odiarte Hoy te ríes de mi No te duele dejarme Pero vas a volver a buscar Y te advierto que voy a vengarme Vas a besar el suelo porque te lo juro Tendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicará por un beso en tus labios Tu piel rogará que la toque en mis manos Sé que voy a gozar cuando me estás llorando Y voy a burlarme de verte alas manos Me arrepentirá de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que te mereces por abandonarme Es que al volver y te mande A chillar otra parte